Si es que ya lo han quitado hasta del media day, tío, ¿qué más pruebas queréis? Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos a DaniBlox con V Con V, V buena, V de vendetta Muy buenas, queridos amigos A ver, porque se está hablando mucho del tema Mbappé, lógicamente, por todo sitio Estamos ya hasta la saciedad, estamos hartitos del tema Mbappé Pero ha ocurrido una noticia que ocurrió ayer, sin ir más lejos Donde se hicieron eco en el chiringuito y donde Diego Plaza lo explica perfectamente Hace un reportaje y más que lo vamos a ver ahora Y quitar todas las dudas que tenemos alrededor de Mbappé Porque ayer, como digo, fue y se celebró allí en París El tema del media day, ya sabéis que abren las puertas para que entre la prensa Grave, haga entrevistas, etcétera, etcétera Pues a quién lo convocaron para ello El PSG, a quién Efectivamente, se vale a Kylian Mbappé La información del Paris Saint Germain, que nos habíamos quedado ahí Lo ha sacado, información de RMC Sí, es información de RMC, el dejarle fuera junto con otros jugadores del media day Y Marcos de Vicente, que está ahí en París Nuestro Marcos de Vicente Ha hablado con el periodista que ha sacado la noticia Y así se lo he contado ¿Qué pasó con PSG y Mbappé y Neymar? Hoy fue un día especial porque todos los jugadores aquí en París Needs to make some pictures for the LFP, for the French National League and some players No hacen esta sesión Neymar, Verratti, Sanchez, Ekitike, Bernhardt y también Kylian Mbappé Es una gran noticia porque no hay sesión para estos jugadores Fue anunciado por Luis Campos y Luis Enrique Antes de esta sesión y antes de este día Pues es otra más Es otra más Yo no sé si al final Kylian Mbappé Va a tener que hablar públicamente Como se estaba pidiendo Kylian Mbappé Trasládalo al Madrid O al Barça Trasládalo al Madrid Imagínate que hay un media day del Madrid Y que de repente dicen Oye, Barça, trasládalo al Madrid Imagínate que hay un media day del Madrid Y que de repente dicen Oye, que la foto me sobran Modric, me sobra Krohn, me sobra Militao Y me sobra otro Alucinarías en colores lo primero Y se monta la Mundial O en el Barça con determinados jugadores Esto es lo que te indica cuál es el tipo de gestión Que hay en un equipo como el PSG O sea, es que al final te tienes que ir de ahí Ya no porque... O sea, te tienes que ir de ahí porque hay que salir corriendo Por eso digo que hasta cuándo va a aguantar Kylian Mbappé Porque al final o él dice Oye, me quiero ir Que sería el discurso contrario a lo que dijo hace un mes Exactamente Que era yo quiero acabar mi contrato con el PSG Y ahí es cuando el Madrid entraría El reportaje que acababais de ver Es la crem de la crem Hombre, por supuesto Del chiringuito que acierta todo Pero queridos amigos Aquí no venimos a hablar de eso Sino venimos a hablar del tema que habéis visto Y habéis escuchado Que el PSG ya más claro Agua Más claro agua O sea, no convocar Y no llamar Para que venga el Media Day Día de puertas abiertas Etcétera A Mbappé A su mayor estrella ahora mismo Y más si se va Neymar Mayor estrella Esto ya es Vamos Que lo estáis apartando totalmente de todos lados Que no lo queréis ni ver Al que la hice y compañía Pero o sea, vale Aquí yo no sé Hasta dónde va a llegar el punto este Que estamos hablando aquí todos estos días ¿Qué va a pasar? Porque ya más claro Ya estoy diciendo Agua O sea, si ya te están Desenestrando Si te están echando ahí Al barro Al lodo A lo más profundo Mbappé Kylian ¿Qué quieres ya? ¿Qué más ejemplo quieres? Pero hombre, él mientras está cobrando Está ahí ganando billetes Da exactamente igual Pero yo supongo que querrá jugar Y ya como hablaron ayer en el chiringuito O sea, aquí hay tres posibilidades O que venga el Madrid O que se quede el PSG Y juegue O que se quede el PSG Y esté en el banquillo O en la grada Y vosotros creéis que puede permitirse el PSG Por muy mala que sea la liga francesa Se puede permitir tener a la estrella En la grada Más este año que Juegos Olímpicos en París Y hay Eurocopa Ay, Dios mío de mi vida Cómo se está enrevesando este pedazo de culebrao Culebrao, corazón Culebrao Y chavales Quería aquí también partir una lanza En honor a esos gurús Como yo siempre digo Del madridismo Que están por todos sitios diciendo Y lanzando al aire Fechas de cuándo va a venir Mbappé Sabéis que las últimas son Entre el 15 y el 26 Y anoche Dijo incluso el chiringuito Alfredo Dulo Que iba a ser el último día de agosto El último día del mercado de fichaje Esto está abierto Esto es un auténtico show Qué bien nos lo estamos pasando Y a la vez mosqueándonos Durante todo el verano Y yo os dejo ya No te tengo más Quiero traeros esta noticia Que la comentéis en los comentarios Que le deis un like al vídeo si os gusta Y que nos vemos en el siguiente vídeo Por supuestísimo Aquí en Dani Vlogs Cono de